Yo siempre me he dedicado a cocinar y pues tuve mi negocio que hacía yo antojitos durante 20 años eso era lo que yo me he dedicado pues para sacar a mis hijos adelante El mole pues es la tradición de México Aprendí a hacer el mole a los 14 años Unas personas iban a hacer una fiesta entonces nos llamaron para que fuéramos a ayudar a hacer el mole y entonces pues a mí me tocó las especias y mi hermana le tocó el chile a molerlo en metate así lo aprendimos Dos días lo preparo, en dos días Los ingredientes Lleva mulato, pasilla, ancho, chipotle Las especias Ajonjolí, cacahuate, almendras, pasas, noes, ciruela pasa Luego, tortilla, pan, chocolate, plátano Esos los ingredientes que llevan Hay que desvenar el chile Pues ya está desvenado, hay que tostarlo sin que se queme ya que está doradito Todo, todo Entonces ya van las especias Lo doró con manteca Un buen mole Sabe un poquito picocito Pero un mole que no lleva pues lo que debe de llevar Pues no sabe como, como le hiciera Como a grito Preparaba el mole cuando era su santo de mi esposo Ahora últimamente hago el mole para darle a mis hijos Hacemos tres personas La señora que me hace el quehacer Y mi hija Va y me echa la mano Es importante que mis hijas aprendan a hacer el mole Porque pues es una herencia Que sepan, que lo aprendan Que no se pierda esa tradición de ese mole ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!